Buenas noches, Oscar. La verdad es que sí. Hicimos el partido que necesitábamos hacer. Con los dos atacantes, como lo habíamos hablado antes, teníamos mucha más presencia ofensiva y teníamos dos hombres por banda con perfil cambiado que terminaban los ataques siempre con un balón cruzado hacia el arco con dos atacantes. Hay muchas posibilidades también de poder tener situaciones de gol. Así se dio. Ya el equipo venía mostrando en partidos anteriores que le estaba faltando el gol. Y bueno, gracias a Dios hoy las cosas salieron bien. Hola, buenas noches. Sí, ya el profe y el cuerpo técnico tenían planificado jugar 60 a 65 minutos porque era mucho tiempo sin ritmo. Era un campo difícil, un rival complicado. Y bueno, gracias a Dios salió bien lo planificado y nos llevamos los tres puntos. Siguiente pregunta, Richard Martínez, de Todos Juegan y la Campeona Radio. Gracias, con las buenas noches. Profe, Víctor, felicitaciones por el triunfo. No hay un plazo largo para no lograr las cosas. Era cuestión de tener paciencia para poder lograrlo. Y el equipo lo logró. Y en una plaza que siempre ha sido buena. Profe, ¿dónde se empezó a ganar el partido? Y Víctor también desde la recuperación y todo lo demás. Ya cuando estaba en la cancha, ¿dónde se pudo sacar ese provecho, ese jugo para que Junior pudiese pegar en los principios del primer y segundo tiempo, valga la reiteración de términos? Bueno, yo creo que inmediatamente después del partido de Nacional en el Camerino estuvimos hablando de cómo habíamos jugado, qué era lo que habíamos hecho dentro del campo, de cómo defensivamente el equipo, o en fase defensiva, perdón, el equipo estaba ajustando cosas. Yo creo que desde ahí y desde la mentalidad de querer siempre ir a buscar, Junior es un equipo grande, un equipo que te obliga siempre a ganar. Estamos teniendo un momento complejo, pero sabiendo que el equipo venía mostrando que estaba llegando al arco, que creaba situaciones y que solo faltaba ser eficaces. Y bueno, gracias a Dios hoy Carlos hizo dos muy bonitos goles. Bueno, buenas noches. Como el profe dice, yo creo que el equipo venía haciendo buenos partidos. En Pereira me parece que hicimos un excelente primer tiempo, pudimos liquidarlo. Después con Nacional creamos cuatro o cinco chances que era para matar el partido, pero eso es el fútbol. A veces no la metes y se te complica. Hoy Carlos, gracias a Dios, convirtió dos que nos dan tres puntos importantes. Pregunta a continuación, Johan Cassiani, de la nueva 8-70 para el profesor Arturo. En la planificación del juego de hoy, ¿por qué decidió jugar con dos delanteros? Bueno, ya en varios partidos nosotros habíamos terminado con dos atacantes y habíamos visto cosas muy buenas del equipo. Y lo veníamos entrenando. Cuando habíamos tenido semanas largas, algún entrenamiento habíamos hecho siempre dos atacantes y había algunos aspectos del juego que pensábamos que se podían dar en cualquier momento. En esta ocasión creímos que era lo necesario. Aparte de eso, no es solo los dos atacantes, sino que los jugadores que entendieron que era lo que el partido nos pedía. Por eso, la verdad, estamos contentos porque hicimos el partido que Junior necesitaba hacer. Pregunta Luis Ángel Ortiz, de Camerino Deportes. Buenas noches, profesor Arturo Reyes. ¿Cómo califica el regreso de Víctor Cantillo y el trabajo de Roberto Hinojosa esta noche? Bueno, yo creo que todo el equipo hizo un gran trabajo. Víctor, en lo que conocemos de él, es un jugador que ayuda mucho en la elaboración. Y aparte de eso, nos mantiene juntos. Porque cuando nosotros tenemos tanto el balón, es mucho más fácil estar cerca también para recuperarlo. O sea, que es un jugador para nosotros que nos brinda en varios momentos del juego cosas importantes. Y Roberto, pues bueno, Roberto tiene una gran capacidad. Es un jugador que seguramente va a dar muchas alegrías en Junior. Pregunta Benjamín Gutiérrez, del programa Satélite, para Víctor Cantillo. ¿Qué significa esta victoria para el grupo, además de sumar tres puntos después de cinco fechas sin hacerlo? Bueno, creo que hoy en la mañana, en la entrevista que hicimos con Junior, lo dije. El equipo estaba consciente de la necesidad que teníamos de tres puntos hoy. No pensábamos en más nada. El cuerpo técnico lo planificó muy bien. Salió todo como lo esperábamos. Y bueno, obviamente tenemos cosas por corregir, pero es mejor ganando. Y este equipo va por buen camino. Estamos por finalizada la declaración. ¡Gracias!